y ya estamos esta canción que nació en el mar de Viramar dos años me llevó dos años al mar en el primero salió el estribillo y en el siguiente hice el estrofo y acá estamos con Teorema muchas gracias de verdad por venir en la boletería tienen el disco si alguno lo quiere adquirir alguno lo quiere tocar nada más si no pasa nada que lo tocan y lo dejan solo para que me crean que están ahí efectivamente gracias, los esperamos en el momento que vienen pueden seguir nuestro rumbo por todas las redes sociales que se encargan gracias gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!